Música ¿Qué van a hacer? ¿Cómo me dirá la protesta? Únicamente de brazos caídos no permitir el ingreso absolutamente de nadie, ni asambleístas porque nosotros somos unas personas plenadas y no podemos atentar contra la seguridad de las personas ni de los bienes. ¿No habría sesión? ¿La condición de participación ciudadana? Que ellos sean los que le dicen, pero si la decisión es esa de ustedes, pues igual yo respeto. Gracias. Ese día decían que venía la gente, venía la gente y nosotros dijimos, bueno, pues, no sé, quedé yo aquí, me quedé aquí, cuando después venía la gente y gritaba, que cuidado, cuidado, nosotros no sabíamos por qué decían, cuidado. Mi hija me decía, mami, cierre, cierre porque le vayan a llegar las bombas. El gas le entra para adentro y se ahoga, no se puede respirar. Acá vimos que ya más tarde llegó más policías con sirenas. Llega un refuerzo del regimiento Quito número 2 con un número importante de policías. Yo creo que atentaron contra nuestra integridad porque cuando le lanzan gas lacrimógeno no es para darle un buen recibimiento. Cuando estallan bombas lacrimógenas en su entorno, tampoco es para darle una buena llegada, sino para atentar a la integridad física. Confié mucho en la policía. No creí que esa iba a ser la actitud final y el resultado. En esos minutos que se produjo aquello, junto a otros compañeros de otros medios que fuimos echados de la asamblea, pues habíamos sido agredidos de forma muy, muy inexplicable, salvaje si se quiere el término. Comienzan de una forma absurda a echarnos de la asamblea. A empujarnos, a patearnos por los tobillos. Fue una forma de desactivar cualquier tipo de reclamo o incluso protección a la cámara o el material que estábamos grabando. Deben tomarse las instalaciones, deben tomarse las oficinas. ¿Hasta cuándo vamos a esperar que nos abran las puertas, pregunto yo? ¿O nos tomamos ya de una venas, Andrea? ¿Qué es el número que quitamos? Intento de golpe de estado, el Ecuador. Los policías sublevados. El presidente sigue secuestrado. En South America, el presidente de Ecuador. Ecuador's national police and airport. Esta crisis ecuatoriana deja imágenes impactantes. El presidente no puede salir del hospital. Está rodeado por policías sublevados, no lo pueden sacar de ahí. Cinco muertos, 193 heridos. Durante varias horas, la democracia en ese país estuvo en peligro. Vamos a poder oír de primera mano lo que está pasando en este momento en su país, en Ecuador. Presidente Fernando Cordero, muy buenos días. En la Asamblea Nacional, en el recinto legislativo, bloquearon los accesos a que no entren los legisladores. Se tomaron las instalaciones que son manejadas por civiles, borraron toda la información. Es decir, están borrando evidencias. Nuestra solidaridad con las asambleístas agredidas, ya cobardemente, con la misma cobardía que le han pretendido agredir a nuestro presidente. Aquí hemos recibido la solidaridad de todo el mundo. España, a través del canciller, nos ha hecho saber su solidaridad. He recibido desde, en este caso, el Parlatino, que está reunido en Buenos Aires. He recibido la solidaridad del Parlamento Latinoamericano. La Unión Interparlamentaria le dará el respaldo al Ecuador y le dará el respaldo a la democracia. Pero aquí nosotros no huimos de nada. Lo que más anhelo este rato es estar junto a ustedes para estar en la calle defendiendo lo que nos pertenece, que es el derecho a unos sueños que no nos van a quitar. La policía tiene que regresar inmediatamente a sus cuarteles para hacerse acreedora a cualquier conversación y diálogo. Lo otro es el peor ejemplo, y esto no va a pasar desapercibido. Así es que les invito a ustedes, policías, ciudadanos de mi patria, no se dejen engañar, no se dejen utilizar. Ciudadanos policías, les pedimos que depongan su actitud y retornen al orden. A las puertas de la Asamblea Nacional siempre estarán abiertas bajo el diálogo para poder llegar a consensos que busquen el engrandecimiento de nuestra patria. Que la Asamblea esté aquí de pie, lista para también defender la democracia, es algo muy fundamental, muy importante. Yo creo que todos hemos aprendido algo ayer, pero también nos hemos alegrado mucho de que haya habido un respaldo tan unánime, tan unánime en contra de este intento de golpe de Estado, porque eso es lo que fue en nuestra calificación, el intento de golpe de Estado. Ratificar que toda la comunidad internacional, no había ninguna excepción, ha manifestado su fe y su confianza en la democracia ecuatoriana y en su gobierno, y en su Asamblea Nacional también. Las más amplias manifestaciones de solidaridad por parte de la comunidad internacional y el apoyo brindado por organismos multilaterales a la vigencia del sistema democrático en el Ecuador fueron expresados. El Grupo Latinoamericano y el Caribe, GRULAC, repudió en forma enérgica el atentado contra el orden democrático, las instituciones, los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como la retención del presidente constitucional de Ecuador, Rafael Correa. Además, respaldó al gobierno legalmente constituido y expresó la solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Es sólo la expresión de un mal ejemplo que podrían seguir otros y que tenemos que cerrarles el paso. El presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, en la conferencia de la Unión Parlamentaria Mundial, denunció ante la comunidad internacional este intento de romper el orden democrático y ratificó el compromiso de defender la democracia y sus instituciones. Porque no pueden repetirse acontecimientos de esta naturaleza que lamentablemente hoy dejan ya secuelas no solamente de este atentado contra la democracia, sino que inclusive han cobrado vidas humanas. Jamás en nombre de las contradicciones políticas, jamás en nombre de las diferencias políticas se pueden aceptar, vengan de quien vengan, este tipo de atentados contra la democracia. De igual manera, el presidente de la Conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial, Theo Ben Gurirav, enfatizó que la subversión de la democracia constitucional y el desafío al Estado de Derecho, que en este caso ha resultado en una trágica pérdida de vidas humanas, nunca puede ser perdonada. Al fin de que este atentado contra la democracia no quede en la impunidad, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero Cueva, a su llegada a Quito, entregó al Fiscal General de la Nación, Washington Pesantes, cinco DVDs con imágenes en video y uno con fotografías que constituyen un aporte a la investigación de los hechos, de modo que los responsables no queden sin sanción. La Asamblea Nacional felicita al valeroso pueblo ecuatoriano por haber demostrado madurez política y una sólida posición inquebrantable en defensa del orden constituido, así como a los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que actuaron con absoluta lealtad a sus principios, misión y subordinación al poder civil, en apoyo irrestricto a la defensa de la institucionalidad y la democracia. Yo digo que no puedes ni peleando, sino mejor hablando buenas palabras, conversar, hacernos de unir y hacernos una familia grande. Asamblea Nacional. Leyes para el país que soñamos. La diplomacia Reversa Armada. El periodismo de Dev��. El periodismo de Devparedo. El periodismo de Dev El periodismo de Dev El periodismo de Dev